Saludos, saludos, muy buenos días para todos. Vamos a leer los periódicos. Comenzamos con el Listín Diario, Burgos. Sí, señor. El picnic en el palacio. Ja, 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 ja. Fueron por allá a disfrutar y qué bueno la gente, ¿verdad? El palacio llamó y la gente acudió a sentarse en familia. Más adelante habrá algunos detalles de cómo se dio. Pero esa es una de las familias que acudieron con sus mantas, sus picaderas. Hubo algunos rigores o requerimientos de vestimenta que ha provocado algún ruido. Pero bueno, día de familia en el palacio, en los jardines del Palacio Nacional. No, hombre, hombre. ¿Qué fue? Que no, hombre. Tantas cosas que hay que hacer. Este antigo bienismo suyo. Tantas cosas que hay que hacer en el país para mejorar este país. Sí, que un pic en el palacio. Esa es parte de la vida también. Que recoja la basura por los alrededores del palacio. No se ponga tan mambrú. El gobierno pagará por cada cerdo sacrificado. Presidente y personalidades se unen a la celebración. Tiene que ver con los Juegos de Tokio. Banco de Reservas, el Banco de Reservas, mejora su calificación de crédito. La firma, prestigiosa firma Modis, pues le mejora la calificación de Banco de Reservas a B1. Se basó en la consistencia, en los indicadores de rentabilidad y calidad de activos, así como en las medidas tomadas durante el manejo de la pandemia. El Banco de los Dominicanos. Hasta aquí el periodo de Coristín Diario. Bueno, seguimos entonces con el periódico. Hoy lo que comentábamos al principio, la medalla de plata del dominicano Zacarías Boná, en lo que tiene que ver con levantamiento de pesas, medalla de plata, con ello asegura un total de 8 millones de pesos, que no está nada mal, sobre todo haciendo referencia de que cuando usted gana una medalla, con esa medalla muchas veces no se la aceptan como tarjeta de crédito en el supermercado. Claro, le da un estatus, gloria para el país, pero si eso se acompaña de un incentivo económico histórico como el que ha hecho el presidente de la República en esta oportunidad, lógicamente a través del Ministerio de Deportes, yo pienso que es mucho, pero mucho mejor. Este muchacho cuando llegue tendrá su chequecito de unos 8 millones de pesos. Qué bueno, eso da una tranquilidad a su familia. En más informaciones, la seguridad alimentaria está garantizada para todos los residentes del país, dice el ministro de Agricultura. El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró ayer la primera comunidad autosostenible de solar en el país, construida en Sabanayegua, o sea, en el viejo, Sabanayegua viejo, bajo alianza público-privada. Eso es en Azua. Eso en Azua, sí, Azua de Compostela, ¿verdad? Porque Azua está roca. Notifican viernes y sábado 757 contagios y 7 muertes en el país, un total de 3.964 ya defunciones en la República Dominicana por el COVID. El gobierno pagará a precio de mercado los cerdos sacrificados para combatir la peste africana en la provincia Sánchez Ramírez. En más informaciones, don Omar, Albert Pujols conectó doblete remolcador de tres carreras en la victoria de los Doyles ayer en la MLB. Las 14 provincias del Cibao contribuyeron o contribuyeron a disminuir los efectos negativos de la pandemia sobre la economía de la República Dominicana. Son las informaciones más importantes en el periódico Hoy de Hoy, que ganó ya medalla de bronce Crismer y Santana. Repetimos, don Omar continúa con el periódico El Caribe. Seguridad social se ha convertido en pesada carga para el paciente. Abinader incentiva el consumo de cerdo. Mirenlo ahí, con un cuerito tirándose su pedazo de cerdo asado. Y sobre todo que por ahí viene la Navidad. En Asua, en Asua, degustó un moro de guandules con cerdo asado servido por los comedores económicos. Qué bien. Modis mejora la calificación de van reservas a B1. Rondón expone hoy los alegatos de su defensa en el expediente por corrupción, el denominado caso Odebrecht. En Santiago, usuarios se quejan de lentitud de las oficialías de la Junta Central Electoral. Nuevo pleno del Tribunal Superior Electoral enfrenta grandes retos. Se inició ayer el novenario por Johnny Ventura. Las misas de recordación se estarán realizando en la parroquia Divina Providencia, ubicada en la calle Luis Amaya Mateo, número 50 del sector Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional. En Santo Domingo Este sigue la lucha contra la basura. Hasta aquí el Caribe. Bueno, seguimos entonces con el periódico El Día. Dice que focos importantes de la fiebre porcina son confirmados en Sánchez Ramírez. De ahí la decisión del gobierno de sacrificar los cerdos y pagarlos a precios de mercado a través del Ministerio de Agricultura. Qué bueno que el presidente ha estado sobre todo pendiente con lo que pasó ayer en esta localidad, comiendo cerdo con moro de guandule, un incentivo para los criadores de cerdo. Y yo que se lo hallaba. Hay que resolver este problema, pero hay que seguir hacia adelante para que la producción siga, bueno, incentivando la producción dominicana de cerdo. La positividad del COVID llega por debajo de 10 puntos, o sea, de 10%. Comisión Código Penal lo dejará perimir. Ministerio Público con trapíes en 314 días del caso de Brex. Plata brilla para la República Dominicana. Dos platas y un bronce hasta el momento en los Juegos Olímpicos. Santo Domingo Oeste lucha contra la basura, pero vertederos siguen. Y Moody's dejará nivel de la calificación del Banco de Reservas de la República Dominicana. Moody's es una entidad que tiene todos estos datos pendientes y lo publica. También dice que las autoridades sacrificarán los animales de cuatro municipios para contenerla. Los pagará precio de mercado a productores. Y nos referimos nuevamente al caso de los cerdos. Metro y teleférico para los alcarrizos. La línea 2, Estación Los Americanos. Se está construyendo ya, ahí está la foto que dice. Aquí se construye la línea 2 de la Estación Los Americanos. Del teleférico de Santo Domingo. Informaciones en el periódico El Día. Continuamos, don Omar, con el Diario Libre. El Ministerio de Educación de República Dominicana lleva a contrataciones públicas ante el Tribunal Superior Administrativo e invita a suplidores a unirse al proceso. Presidente de Gusta, cerdo asado en Asua. Vamos a fiscalizar el tránsito con fotomultas, dice el director del Instituto del Tránsito Terrestre, Rafael Arias. Van reservas, mejora su calificación de riesgo, visto por la firma Moody's. Juegos Olímpicos, Zacarías Bonade desafió todo. Medallista de plata. Béisbol sufre una dolorosa derrota ante Corea del Sur. Ray Zapata, el criollo que ganó plata por España. El gimnasta es uno de los mejores del mundo. Ray Zapata. De la República Dominicana, lo que pasa es que es nacionalizado español. Sí, pero nació aquí. Nació aquí. ¿De dónde? Voy a investigar el origen, voy a investigar el origen, pero este es la República Dominicana y ha estado poniendo en alto el nombre de la bandera de España. Bueno, pero... O sea que es una plata, una plata española con sabor a República Dominicana, como lo es la de Galvín y Mugurús en tenis, que es venezolana, pero nacionalizada española. Pero compite por España, lógicamente. Y es más o menos el caso de Ray Zapata. ¿De dónde será ese muchacho? Se lo voy a decir en los deportes, no se preocupen. Ah, bueno, yo creo que él nació en, dice, familia desde la capital hacia Lanzarote, una de las islas canarias de España. 19 años más tarde, el principal representante de España en la gimnasia artística. Sí, nació en Santo Domingo el 26 de mayo del 93, tiene 28 años y, como hemos dicho, es nacionalizado español. Pero, lógicamente, compite con España. Pero es una presea que aquí la saboreamos también, un poquito, aunque sea el postre. Está bien, ajá, pero ajá. Nos la vamos a gozar. Porque, de una u otra manera, mire, el narrador de la cadena Claro Sports lo hizo, acató esa parte. Dijo, este muchacho es español, lógicamente, pero tiene ascendencia dominicana. Pero más aún ascendencia, nació en la República Dominicana. Nació aquí en Santo Domingo, capital dominicano. Bueno, como el plátano. Sí. Bueno, pues, me llegó de nueve años a España. Ya, no, eso imagina. Tebró un hombre cuando después. Sí, sí. Laba formado hace mucho. Vamos hasta aquí el Diario Libre. Y concluimos con el nuevo diario. El nuevo diario dice que silencio de Danilo, estrategia política o por su impedimento en interrogación. Es la información principal que trae hoy el periódico El Nuevo Diario que dice está inhabilitado constitucionalmente de ser candidato. Silencio de Danilo, estrategia política o por su impedimento. En otra información, Moody, que es la entidad que, bueno, toma todos estos datos de parámetros de los bancos a nivel mundial, dice que mejora la calificación del Banco de Reservas en base a crédito del banco en el B1. Que no sé qué significa B1. Don Gilmar, usted que es muy estudioso de los datos económicos del país, tal vez lo puede aclarar. Pero voy a investigar, prometo esa parte. Gobierno asegura pagará a porcicultores cada cerdo sacrificado por peste. Yo tengo una cuñada que está criando cerdos en la zona de La Vega, que me llamó preocupada ayer, pero le doy la información que el gobierno le va a pagar esos cerdos que va a sacrificar. Parque Nacional Cotubanamá. Cotubanamá, exactamente. Es admitido en protocolo SPAU y eleva su importancia. Bueno, son las informaciones más importantes, además del editorial del periódico El Nuevo Diario, de su editor y director, Percio Maldonado, que se titula Listing Diario. Qué interesante. Son las informaciones más importantes, don Gilmar García, en los diarios de este país durante el día de hoy, que es el lunes 2 de agosto.